todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita nos encontramos con la triste noticia que sammy pérez reyes conocido actor mexicano con eugenio derbez se encuentra hospitalizado por el covid en el cual su manager nos cuenta su estado de salud este samuel se encuentra delicado llegó muy desoficionado con un pulmón muy lastimado por el covid le comentaba a su pareja que estamos como en la cuerda floja y me tolera este tipo de terapia hola qué tal amigos fanáticos de sammy pérez yo soy eric de paz gerente propietario de evolution pro empresa que representa a sammy bueno lamento informarles que hace algunos minutos dejaron internado a sammy en el hospital con oxígeno derivado al covid y bueno mandémosle toda nuestra buena vibra a sammy que se recupere pronto decidí hacer esto para que ustedes estén enterados de salud de sammy y bueno oremos por él esperemos su pronta recuperación de sammy pérez reyes